La Mujer del Pescador La Mujer del Pescador La Mujer del Pescador El viejo reloj de madera Ha dado las 10 Las 11 Juana se suma en reflexiones Su marido no se preocupa de sí mismo Sale a pescar con un frío Y tempestad Ella trabaja desde la mañana a la noche ¿Y cuál es el resultado? Apenas le llega para comer Los niños no tienen que ponerse en los pies Tanto en el invierno como en el verano Corren descalzos No les alcanza para comer pan de trigo Y aún tienen que dar gracias a Dios De que no les falte el desenteno La base de su alimentación es el pescado Gracias a Dios los niños están sanos No puedo quejarme Piensa Juana Y vuelvo a prestar atención a la tempestad ¿Dónde está ahora? Dios mío Protégelo Y ten piedad de él Dice Persignándose Aún es temprano para acostarse Juana se pone en pie Se echa un grueso pañuelo por la cabeza Enciende una linterna y sale Quiere ver si ha amainado el mar Si se despeja el cielo Y hay luz en el faro Y si aparece la barca de su marido Pero no se ve nada El viento le arranca el pañuelo Y lanza un objeto contra la puerta de la choza de al lado Juana recuerda que la víspera había querido visitar a la vecina enferma No tiene quien la cuide Piensa Mientras llama a la puerta Nadie contesta A lo mejor le ha pasado algo Piensa Juana Y empuja la puerta Que se abre de par en par Juana entra En la choza reinan el frío y la humedad Juana alza la linterna para ver ¿Dónde está la enferma? Lo primero que aparece ante su vista es la cama Que está enfrente a la puerta La vecina yace boca arriba Con la inmovilidad de los muertos Juana acerca la linterna Si, es ella Tiene la cabeza echada hacia atrás Su rostro lívido Muestra la inmovilidad de la muerte Su pálida mano Sin vida Como si hubiese extendido para buscar algo Se ha resbalado del colchón de paja Y cuelga en el vacío Un poco más lejos Al lado de la difunta Dos niños de caras rebordetas Y rubios cabellos rizados Duermen en una camita acurrucados Y cubiertos con un vestido viejo Se ve que la madre al morir Les ha envuelto las piernecitas en su mantón Y les ha echado por encima su vestido La respiración de los niños es tranquila Uniforme Duermen con un sueño dulce y profundo Juana coge la cuna con los niños Y cubriéndolos con su mantón Se los lleva a su casa El corazón les late con violencia Ni ella misma sabe por qué hace esto Lo único que les consta es que no pueden proceder de otra manera Una vez en su choza Instala a los niños dormidos en la cama Junto a los suyos Y ella la cortina Está pálida e inquieta Es como si le remordiera la conciencia ¿Qué me dirá? Como si le dieran pocos desvelos nuestros cinco niños ¿Es él? No, no ¿Para qué los habré cogido? ¿Me pegará? ¿Me lo tengo merecido? Ahí viene No, menos mal La puerta rechina como si alguien entrase Juana Se estremece Y se pone en pie No, no es nadie Señor ¿Por qué habré hecho eso? ¿Cómo le voy a mirar a la cara ahora? Y Juana permanece largo rato sentada junto a la cama Sumida en reflexiones La lluvia ha cesado El cielo se ha despejado Pero el viento sigue azotando Y el mar ruge Lo mismo que antes De pronto La puerta se abre de par en par Irrumpe en la choza Una ráfaga de frío Aire marino Y un hombre Alto y moreno Entra Arrastrando tras de sí Unas redes rotas Empapadas de agua Ya estoy aquí Juana Exclama ¡Ah! Eres tú Replica la mujer Y se interrumpe Sin atravesarse A levantar la vista Vaya nochecita Es verdad Qué tiempo tan espantoso Qué tal se te ha dado la pesca Es horrible No he pescado nada Lo único que he sacado En limpio Ha sido destrozar las redes Esto es horrible Horrible No puedes imaginarte El tiempo que ha hecho No recuerdo una noche igual En toda mi vida No hablemos de pescar Doy gracias a Dios Por haber podido volver a casa ¿Y tú? ¿Qué has hecho sin mí? Después de decir esto El pescador arrastra las redes Estradecí por la habitación Y se sienta junto a la estufa ¿Yo? Exclama Juana Palideciendo Pues Nada de particular Ha hecho un viento tan fuerte Que me daba miedo Estaba preocupada por ti Sí Sí Vasculla el hombre Hace un tiempo de mil demonios Pero ¿Qué podemos hacer? Ambos guardan silencio ¿Sabes que nuestra vecina Simona ha muerto? ¿Qué me dices? No sé cuándo Me figuro que ayer Su muerte ha debido ser triste Seguramente se le desgarraba el corazón Al ver a sus hijos Tienen dos niños muy pequeños Uno Ni siquiera sabe hablar Y el otro Empieza a andar a gatas Juana calla El pescador con celseño Su rostro Adquiere una expresión seria Y preocupada Vaya situación Exclama Rascándose la nuca Pero ¿Qué le hemos de hacer? No tenemos más remedio que traerlos aquí Porque si no ¿Qué van a hacer solos con la difunta? Ya saldremos adelante como sea Anda Corra a traerlos Juana no se mueve ¿Qué te pasa? ¿No quieres? ¿Qué te pasa Juana? Están aquí ya Replica la mujer Descorriendo la cortina Descena ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!